muy buen viernes para todos como andan gente bienvenidos arroba casa franchi hoy les quiero hablar de herramientas a batería y vamos a arrancar así mira vamos a agarrar vamos a sacar la batería como es esto hoy la tecnología te lleva a que con cualquier batería de la misma marca vos puedas utilizar todas 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 las máquinas todas las máquinas en que varía varía en la capacidad de amperes por hora o sea la batería más amperes por hora tenga más durabilidad en tiempo de uso vas a tener tus herramientas vamos a arrancar por acá y mírame hasta el final porque si no todo este tiempo lo estoy perdiendo me entendés lo que te digo bueno vamos a arrancar por acá para vos que estás en tu casa que vas al medio del campo que estás colgado de una ventana a 49 metros salió la aspiradora a batería aspiradora a batería acá le pones la batería le pones la batería por aquí cerrás botón de encendido sopla sopla o de este lado así de fácil es así de fácil lo pones de un lado o lo pones del otro aspira 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 vamos a llevarnos la batería para ver otra máquina acá tenés la bolsa y viene también con este pico que este pico es ideal viste para la guía de la ventana que se te llena de mugre te tapa y el piquito y se te inunda la casa por dentro esta es la guía especial de aspirado para eso estamos hablando de préstame atención 12 cuotas de 1400 pesos una en crédito o débito de 13 mil 999 pesos o oferta especial tiqui 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 taca 12 mil 600 pesos la oferta de octubre ahora vamos a ir por acá vos querés lijar sos durlero sos pintor querés lijar piso querés lijar pared querés lijar el techo mira qué linda esta máquina esta máquina viene con la bolsa viene con la bolsa viene a batería velocidad variable tenés el botón tenés el botón acá que tiene el padre para que para que no estés acalambrándote el dedo gordo para que no estés acalambrándote el dedo gordo viene con velcro viene con velcro tiene extensor tiene extensor desde aquí vos traca más arriba más abajo para los techos viene con la bolsa de aspirado podés sacar el sistema de aspiración y le podés poner la aspiradora viene con las lijas con velcro ahí tenés todas las lijas con velcro respaldo ves los viene con el maletín esta máquina se pliega totalmente toda y la guardas acá adentro por 53 mil 590 pesos 12 cuotas de 5 mil 390 pesos o la oferta especial tiki 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 tká k 48 mil 300 pesos ahora vamos a una herramienta que a mí me vuelve loco clavadora engrampadora a batería clavadora engrampadora a batería Todo con la misma batería No solo tira grampas Sino que también tira clavos Grampas y clavos Regulable Clavos hasta 32 milímetros Grampas hasta 22 milímetros Su precio es 12 cuotas De 1743 pesos Una cuota crédito o débito 17 mil 430 pesos Oferta especial Octubre Tiki Taka 16 mil 100 pesos Vamos a seguir con las novedades Vos Que haces instalaciones Con caño negro Que tenés que utilizar Un ejemplo Vos que sos electricista Que estás en la escalera En la escalera En el piso número 21 Colgado Salió La pistola de calor ¿Escuchaste bien? Sí, sí Me escuchaste bien Pistola de calor Pistola de calor A batería Tiene dos temperaturas Como la normal Bueno, no vamos a jugar mucho Pero no vamos a quemar Viene con los picos Viene con los picos Viene para poder colgártela Agarrándola Y no se te caiga del noveno piso Acá tenés los indicadores Punto número uno Punto número dos Viene con las boquillas Viene con las boquillas Acá están las tres boquillas Por Doce cuotas De mil trescientos treinta pesos Trece mil trescientos pesos Tiki 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 taca Doce mil quinientos pesos FT Está Oferta de octubre Ahora vamos a vos Que querés hacer Algo en fibro fácil Melamina Madera Metal Y necesitas Una doradora La caladora Dora combina con varias herramientas Del negocio Ojo Bueno Acá tenemos Una caladora A batería Siempre Miren que uso La misma batería Esta es Velocidad variable Movimiento pendular Movimiento pendular Y tiene El ajuste SDS O sea rápido El ajuste rápido De clic Para las hojas de calar Viene con la guía de aspirado Viene con la guía de aspirado Que la podés sacar La podés sacar La guía de aspirado Por Doce cuotas De mil sesenta y cuatro pesos Una cuota De Diez mil seiscientos cuarenta pesos Y la oferta del mes De Nueve mil seiscientos Veinte Pesos Ahora vamos A vos que te gusta hacer Manualidades Te gusta hacer Artesanías Te gusta pulir Te gusta lustrar Te gusta lijar Te gusta molar Te gusta Todo lo que quieras hacer Tallar Tallar vidrio Tallar madera Mirá lo que es Este mini torno de mano Esa batería Esa batería Este tiene batería interna Viene con el cargador Indicador De velocidad Indicador De batería Viene con mordaza Viene con luz LED Cargador Cargador Todo muy Pero muy bonito Viene con la cajita Del amor Donde vas a encontrar Discos de corte Bandas de goma Discos de pulir Abrasivos Cepillitos Todo lo que son accesorios Y a su vez Después podés usar Los de las otras marcas Como ser Dremel Y las demás marcas Que tenemos Y El precio es Una cuota Una cuota De 13.740 pesos 12 cuotas De 1.374 pesos Y la oferta De octubre Tiki Taka 13.000 pesos Bueno Vamos para acá De octubre De octubre ¡Gracias!